Hola queridos jóvenes aspirantes a recibir al Espíritu Santo a través del Sacramento de la Confirmación. Para el día de hoy vamos a tratar con ustedes el tema número 12 de la cartilla, que dice Sacramento de Sanación y Curación. Recordarles que deben tener a la mano la Sagrada Biblia, la cartilla de guía para la preparación, el cuaderno en el cual están tomando notas, lápiz, lapicero y borrador. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, vamos a disponernos, disponer nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro espacio, para que a través de esta catequesis nos vayamos formando de la mejor manera para recibir ese importante sacramento. Entonces recordarles los pasos del Alexio Divina los encuentran en el tema número 4. Es un tema que ya hemos visto, pero en cada catequesis es importante recalcarlos para poder llegar a ser un Alexio Divina, cada vez que nosotros tomemos o hagamos uso de este libro tan importante como es la Sagrada Biblia. Entonces el primer paso es invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina y llena nuestras mentes de sabiduría y entendimiento para que a través de la Palabra de Dios seamos conocedores de este mensaje. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, vamos a buscar en sus Biblias Lucas 15, 11-32. Segundo paso es leer el texto. Entonces buscamos Lucas 15, versículos 11-32. Y nos dice, El hijo perdido, el padre misericordioso y el hermano mayor. Y continuó, Un hombre tenía dos hijos, y el menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió la herencia. A los pocos días, el hijo menor reunió todo lo suyo. Se fue a un país lejano, y allí gastó toda su fortuna llevando una mala vida. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a casa de un hombre del país, que lo mandó a sus tierras a guardar cerdos. Tenía ganas de llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, reflexionando, dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Tenme como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y conmovido fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Saquen inmediatamente el mejor traje y pónganselo. Ponga un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el ternero cebado. Mátenlo y celebremos un banquete. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a festejarlo. El hijo mayor estaba en el campo y al volver a acercarse a la casa, oyó la música y los bailes. Llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿Qué significaba aquello? Y ellos le contestaron, Que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quiso entrar. Su padre salió y se puso a convencerlo. Él contestó a su padre, Hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Ahora llega ese hijo tuyo que se ha gastado toda su fortuna con malas mujeres y tú le matas el ternero cebado. El padre le respondió, Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. En cambio tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Amén, Señor. Bueno, el tercer paso es meditar. ¿Qué nos dice el texto? Natalie, ¿qué nos dice el texto? El texto dice que habían dos hijos y el menor le dijo al papá que le repartiera la herencia y el papá se la repartió y el menor se fue a otro país y se la gastó en mala vida y al pasar un tiempo de hambre consiguió un trabajo de cuidar cerdos y él deseaba comer lo que comían los cerdos porque tenía mucha hambre y entonces dijo me voy a ir donde mi papá para que me trate como un empleado porque los empleados de mi papá les sobra la comida y yo acá muriendo de hambre. entonces se fue a donde su papá y le dijo al papá que no merecía que había pecado contra él y contra el cielo y que ella no merecía ser hijo de él. Entonces el papá le dijo a los criados que le dieran el mejor traje y que lo vistieran bien, que le dieran sandalias, que le pusieran un anillo y que mataran al ternero más gordo. y el hermano mayor estaba trabajando en el campo y cuando iba llegando a la casa escuchó la fiesta y le preguntó a uno de los criados y el criado le dijo que era que el hermano había vuelto y que el papá decidió hacerle una fiesta y entonces el hermano mayor enojado fue a reclamarle al papá y decía que no quería entrar a la fiesta y el papá le dijo que le había celebrado esa fiesta porque el hijo que creía muerto había resucitado y había vuelto sano. Bueno, muy bien Nathalie. Eso era lo que decía el texto, ¿cierto? Nathalie nos lo hace en una breve descripción. Ahora Juan Manuel nos va a mostrar el cuarto y quinto paso que es orar y contemplar, o sea poner en práctica lo que hemos aprendido a través de esta lectura. Bueno, lo que hemos aprendido a través de esta lectura es que por más que actuemos mal siempre Dios nos va a recibir con los brazos abiertos. No importa lo que hayamos hecho Él siempre nos va a querer a todos por igual. Lo otro que nos enseña es que no debemos ser adiosos con las demás personas siempre debemos estar al contrario contentos por lo que les pasa y no juzgarlos por lo que hicieron. Lo podemos poner en práctica no juzgando a las personas queriendo mucho a nuestros hermanos, amigos, familiares y allegados y sentirnos alegres por lo que han hecho y no juzgarlos por lo que actuaron mal. Es importante que cada vez que nosotros hagamos una lectura bíblica saquemos un compromiso no la dejemos así como si hubiera sido cualquier otro libro que hayamos leído. Entonces Juan Manuel, cuéntenos cuál es el compromiso ¿a qué se compromete a través de esta lectura? Bueno, yo me comprometo a siempre tratar de hacer el bien a no esperar a arrepentirme para así llegar que otra vez a que me perdonen sino siempre tratar de actuar de la mejor manera y ayudar a que las demás personas actúen también de la mejor manera. Bueno, muy bien hemos hecho la lección divina del día de hoy Lucas 15, 11, 32 Si ustedes necesitan volver a leer el texto que es importante cuando nosotros lo leamos si no entendemos no pasa nada volvámoslo a leer dos, tres veces las veces que sean necesarias de hecho también es importante ojalá leerlo en una Biblia en diferentes en diferentes Biblias católicas que tengamos en nuestra casa para que así podamos a través de diferentes versiones de diferentes sí de diferentes traducciones podamos tal vez entender se nos facilite más más de pronto una que la otra listo entonces pasamos ahora sí al tema de hoy sacramentos de sanación y curación alisten entonces las cartillas que deben tener en sus casas para que sigan la guía completen el tema que según nos lo indica ahí y a través de esta explicación que les vamos a dar hoy puedan llegar a a llenar esa ese tema número 12 entonces Juan Manuel nos va a hablar acerca del sacramento de sanación, curación y reconciliación bueno, el sacramento de curación es un sacramento por el cual nos podemos curar nosotros mismos o podemos ayudar a que otras personas se curen entonces se vienen en dos partes la autosanación por decirlo así y la sanación ajena que es cuando ayudamos a las demás personas a que se sanen la autosanación se puede llevar a cabo por medio de una reflexión o confesión con un sacerdote el cual por medio nos va a ayudar a estar más libres del pecado y a sanarnos entonces y la otra es la sanación ajena que es por medio de buenas acciones de buenos consejos y de todas esas cosas buenas que pueden uno ayudar a hacer que otra persona se sane el sacramento de sanación también es conocido como el sacramento de penitencia sacramento de la confesión sacramento de perdón o sacramento de curación ¿listo? bueno es importante que nosotros cada vez que vayamos a acudir a este importante sacramento hagamos un examen de conciencia y tengamos en cuenta los pecados de los pecados de obra y de omisión todos los pecados cualquier pecado existe esa palabra de que ay no es un pecado pero es un pecado un pecado bueno no ningún pecado es bueno entonces tenemos que tener en cuenta todos nuestros pecados de obra de pensamiento y de omisión hacer un un estudio interno y mirar que es lo que le vamos a a decir al sacerdote en este caso el sacerdote es quien actúa como ministro de Dios acá en la tierra no es que nosotros le vayamos vayamos al sacramento de la reconciliación a decirle al sacerdote de todos nuestros pecados y él es quien nos dice listo están perdonados sus pecados no él es el intercesor de Dios acá en la tierra el que actúa a través de Dios para que nuestros pecados sean perdonados de ahí tan importante la imposición de manos del sacerdote después de que termina este sacramento porque es una forma de energía de conexión que a través del sacerdote Dios nos está imponiendo sus manos y nos está dando una señal de que nuestros pecados han sido perdonados ahora Natalie nos va a hablar acerca del sacramento de la unción de los enfermos bueno el sacramento de la unción de los enfermos se recibe normalmente ante el momento más cercano a la muerte el ministro de este sacramento es el sacerdote y los símbolos los símbolos que se utilizan en este sacramento son el agua el santo crisma el vestido blanco y el sirio el agua representa la pureza el santo crisma representa el don del espíritu santo al nuevo bautizado el vestido blanco representa el Cristo resucitado y el sirio representa la luz de Cristo eso muy bien entonces Natalie nos habla acerca del sacramento de la unción de los enfermos es importante tener en cuenta que este sacramento en su mayoría de veces si es utilizado para los enfermos que ya están en su parte terminal pero no quiere decir que al aplicarle la unción éste vaya a morir muchas veces se aplica la unción de los enfermos y pasa que éste mejora entonces bueno eso es como una pequeña aclaración